El EX30, totalmente eléctrico, es un pequeño SUV que hace grandes cosas tipo Volvo. Ha sido diseñado para ser tan seguro como todo el mundo espera, para tener la huella de CO2 más pequeña que ningún otro Volvo hasta la fecha y para hacer la vida de las personas más segura, cómoda y agradable. El EX30 encarna todos los valores de diseño en un formato más pequeño. Amplía, distancia entre ejes, grandes ruedas y voladizos de igual longitud aportan equilibrio y elegancia a su aspecto exterior. Es inequívocamente eléctrico, con una imagen que transmite seguridad, un escudo cerrado y unos faros que destacan por la interpretación digital del martillo de toro. Cinco vibrantes colores exteriores, desde el elegante azul, nube, hasta el brillante y expresivo amarillo musgo, le dan carácter y personalidad. No existe simplemente una batería. En su lugar, dan la libertad de elegir la tecnología de baterías que mejor se adapte a las necesidades, ya que el EX30 se puede pedir con tres opciones de motores y dos tipos de baterías totalmente diferentes. Esto también permite ofrecer un precio de entrada muy atractivo para este modelo. Si pasamos la mayor parte del tiempo en la ciudad o solemos recorrer distancias cortas entre cargas, ofrecen la opción de un solo motor con una batería LFP. La batería LFP de autonomía estándar, que utiliza fosfato de hierro y litio, es más rentable y su fabricación consume menos recursos, por lo que esta alternativa es la mejor para quienes no necesitan la máxima autonomía. Si preferimos maximizar la autonomía, la opción es el EX30 de un solo motor con autonomía ampliada mediante una batería NCM. La batería NCM contiene litio, níquel, manganeso y cobalto y genera energía de forma más eficiente que la variante LFP. Esta opción de un solo motor con autonomía ampliada, proporciona una autonomía de hasta 480 kilómetros entre cargas. Por último, si la prioridad es el rendimiento, convendría la variante Twin Motor Performance, que combina una batería NCM con un segundo motor eléctrico adicional. Esta variante de la X30 con tracción integral tiene una potencia de 315 kilovatios, 428 caballos y pasa de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3,6 segundos. Oficialmente es el Volvo que más rápido acelera. Otra cosa que el X30 hace con rapidez es la carga. La variante Twin Motor de autonomía ampliada tiene una capacidad de carga de hasta 153 kilovatios frente a los 134 kilovatios de la variante de autonomía estándar. Esto significa que podremos cargar la batería del 10 al 80% en poco más de 25 minutos. Además, podemos utilizar la pantalla central o la aplicación para ajustar el amperaje, el nivel máximo de carga y el momento en el que deseamos iniciarla, ya que es habitual que en estos casos tengamos un contrato especial con nuestra compañía que nos suministra energía eléctrica para utilizar la carga de nuestros equipos en unos momentos especiales a unos precios totalmente competitivos.